¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ultima! ¡Cambio! ¡Tiempo! ¡Y 여기서 mirar! ¡Tiempo! 3, 2, 1,derbia Tiene razón, tiene razón Conmigo no poder rapear Sabes que acá el mute Tuyo se va a quedar Así de una tela vengo acá a asegurar Con esta minuta no te conviene Ven a jugar Con tu cuerpo Te va a quemar Me puedo deslizar Sobre la y sumargar Tengo un plazo Mucho más elemental Mira que fuerte. ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡A vuelta! ¡Dios! ¡Tiempo! Lo siento, Sanca, yo te vi una copa de que me pegó sobre la instrumental Este ritmo puede ser mucho más lenta, mira cómo te viene Mira que vengo acá solamente a sonar Sabemos que tocar acá solamente es la que yo voy a impactar Ey, no sé si esta mina viene y se la escribe Pero vengo desde Córdoba compitiendo a desear ser otro en las cines Me parece que dijeron que era 4x4 Y la mina se iba a poner en 4, regalaba la pose para los pibes Para, 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 para que yo también competí en las cines, escritura Igual vengo acá y te vengo con toda la estructura Lo siento pero tu rabaca solo es basura Mira como vengo acá y te dejo en chitura No sé cómo pero acabo a mi rango, no llegas a tener a la altura Sabes que vengo improvisando de nuevo hasta el post y quedas de cara Bueno si lo siento pero cuando yo te veo la verdad no siento nada Cada vez que te mostres la cuenta que puedes ver los pibes y aprender Yo lo hago tranquilo, te das cuenta, vos te falta un futuro y leer Tener razón no te hace falta a vos sentir nada Seguí soñando no te voy a dar bola camarada Te lo digo encima de asegurada Solamente vengo acá a hacer la acribillada Última Lo sé que viene improvisando Siempre lo hace fácil No podes hacerlo Te das cuenta que eso es como la pantalla Ooh Ooh Tiempo Tiempo Aplausos A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Réplica Guitare 3, 2, 1 Tiempo Guitare 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 Hay tiro, yo acá lo vengo apuntando No siento, pero mi bala en tu cara va impactando Tengo que tener balas, pero yo tengo frases que te van a recto No lo podés hacerlo, cada vez que rimo te das cuenta que todas las balas te intercepto Hey, otra vez te das cuenta que puedo rimar y hacerlo bien viola Me parece que los putes te dijeron hola, pero otra vez viene y rompen la cola Esa es la cena que viene acá y la recepto Otro gilazo que se cago muriendo el intento Lo siento a vos descanso el sufrimiento Y hace que tu cabeza genere llamento ¡Chempo! ¡Aplausos! ¡Qué buena batalla! ¡Buen plazo! Se puso el mundo de infierno, amigo ¡Bruro! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Hasta que levanten la mano! ¡3, 2, 1! ¡Chempo! ¡Chempo! ¡Hasta que levanten la rap! ¡Yo tengo acá el estilo! Esta mina viene acá y viene como lo domino Lo siento vos no te metas en mi camino Porque sabe que en la rima va a resultar dolido Hey, me parece que lo hago siempre de las cines Vos hablas medio raro así como en Disney No sé por qué tiras palabras media raras Pero el mío viene con palabras y te deja de cara No a vos saca a nadie de casa de cara Lo siento pero no improvisaba Vos no contas nada Te lo digo, te lo digo de asegurada Mira como te tiro las palabras ante tu cara Me parece que me tiras de saliva Me decís que estás segura Con lo seguro de vida Porque te mato en ese ritmo Otra vez me hago viola Cada vez que rimo te das cuenta descontrolas En esto, en esto soy como la inyección letal Lo siento pero esto golpe va a ser fatal Así de una tela vengo, te vengo a acoplar Sé que mi estilo no lo vas a poder ni a pisar Está todo bien, pero vengo con flow Va a ser fatal, sí, fatal por el olor Pero vuelvo a volver a acercarte No importa, esto es así Cada vez que represento, hablas en sí No, no me importa, yo acá soy un web, sí Lo siento, este día acá llegó tu fin Mira como vengo, solamente es un pamphlet Lo siento pero acá vengo dominando en MC Ok, lo hace siempre y es tangible Dice que llega al fin Con esta entrada, imposible Vos te das cuenta que viene improvisando bajo el árbol Hecho raíces del flow y siempre los cargo Vos que me ganes, te juro, es imposible Tengo balas que son más altas que tu calibre Lo siento, esta fuerza, acá está libre Mira como vengo, ha sido a mí, es que es tangible Última Me parece que lo hace, siempre lo hace fácil O no podés hacerlo, otra vez lo hace frágil Hey, me parece que te doy, te hace más alto que Buena vez que estás frágil ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Qué bueno! ¡Batalla, pasos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Muy bien como se llama! ¡Pasa! 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 ¡Gracias!